Hola my beautiful babies, hello, bienvenidos de nuevo a mi canal, a tu canal, y si esta es la primera vez que nos visitas por aquí, bueno pues te doy la más cordial de las bienvenidas y me presento, mi nombre Joan Gómez y esta nuestra fantasía de belleza. Y moda también. Babies, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien en este día, tardecita, nochecita, sea cual sea la hora y sea cual sea el momento en el que tú estás viendo este videíto, corazón, pues que te encuentres de lo mejor. Yo la verdad que muy contenta porque el día de hoy te tengo un videíto que me moría de ganas de grabar para todos ustedes y es un col de compritas de Shein. ¡Yay! De compritas que estuve pidiendo de Shein, mis amores, que estoy súper súper contenta, ustedes lo saben, no es sorpresa, no es el primer haul de Shein que tenemos y seguramente no va a ser el último porque ustedes saben mejor que nadie que yo amo Shein. Me encanta la calidad, me encantan los productos, me encanta absolutamente todo y bueno, en esta ocasión tenemos un haul que va a ser un haul medianón porque pues no tenemos tantos productos, pero sí tenemos algunos. Te voy a estar dejando unos códigos de todos los productos, los enlaces en la cajita de la descripción para que si te gustó alguno, baby, pues no pierdas la oportunidad de ir y hacer lo tuyo. Y el primero, baby, es que Antonia, tú me conoces, yo ya no me pude resistir y ya lo traigo puesto y es nada más y nada menos que esta hermosa blusa que te voy a mostrar a continuación. Quiero que veas lo bonita que está, es una blusa como si fuera de seda de un material de estos que a mí me encantan, súper cómodos, baby, con unos detalles de unas flores tan más 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 bonitos que mira, se ven a lo largo de toda la blusa y la verdad es que luce muy chic, muy glam. Yo decidí estilizarla con unos jeans, te voy a estar presentando contenido corto para que lo veas también, accesorios en dorado, un maquillaje bastante glam, unas sandalias color nude para que se viera muy chic, muy bonito y muy estilizado. Es la propuesta que tengo el día de hoy, pero obviamente tú una blusa sí, baby, te la puedes poner con pantalones de vestir, te la puedes poner con diferentes cosas y créeme que se va a ver espectacular y maravillosa. Pero ahora sí, te voy a mostrar los demás productos porque me muero de ganas ya de que los veas absolutamente todos y vamos a empezar con este primero que está por acá. Como te digo, te voy a estar tratando de mostrar todas las prendas para que las veas ya un poquito más separado. Son justamente unos pantalones de vestir que me gustaron mucho, baby, porque tienen un corte bastante favorecedor, bastante cómodo, bastante agradable y son estos pantalones que son rectos. Bueno, no son completamente rectos, son como, mira, como este corte un poco bombochito que lo hace muy cómodo. Desafortunadamente yo pedí M y me llegaron en L. Me quedan ligeramente grandes, la cintura me quedaron bien, pero como la pierna es un poquito amplia, sí lo sentí un poco amplios. Estos son negros, quiero que los veas qué bonitos están. Y me gustó que abajo tienen este detalle que no sé si lo vas a alcanzar a ver, pero es como si tuvieran una especie como de drapeadito, como una pretinita que los hace acabar así, un poquito más entubaditos. Y este tipo de pantalones me encanta usarlos con sandales de tacón, plataformas, con zapatos de tacón y con una blusa así, con un polo, con un suéter. Para esta temporada te ves arreglada, te ves bonita, con estiletos, con lo que lo quieras usar. Y me encanta que también tiene espacio para que puedas colocar el cinturón, entonces amamos. Esta es la primera comprita, la verdad me encantó, de hecho lo quiero estilizar con unos politos que vienen aquí dentro del haul, que te voy a mostrar y que están maravillosos. Vámonos con el siguiente producto. Ay babies, estas me encantaron, ya también no me pude resistir. Y ya estrené una, quiero ver si el día de mañana o el lunes estreno la otra. Son estas playeritas que vienen en un set de tres. Quiero que veas la maravilla que esto es, viene la rosita, la blanca y la negra. Inicialmente baby, yo pensaba que estas playeras eran de talle largo, pero me llevé a la sorpresa que son crop tops. Entonces bueno, pues yo no me fijé muy bien. Y esto es lo que vas a obtener, que es una playerita corta, pero quiero que veas el detalle de los osos. Me encantaron, están súper bonitas, súper cute. Esta es la rosita, con un oso muy chic, se ven bastante lindas. Esta es la blanca, que también una t-shirt blanca, pues nunca vas a quedar mal, ¿verdad? Quizá hoy que me la voy a probar la manche un poquito de maquillaje, pero bueno, no importa. El material es este material súper cozy, como algodoncito. Yo tengo muchas playeras de Shein, te las he recomendado. Una que dice I love coffee, que me has visto varias veces y que por cierto me fascina. Te las recomiendo, duran muy bien, resisten las lavadas, son súper cómodas, no se hacen ásperas y son una caricia al cuerpo, verdaderamente que sí. Y finalmente tenemos esta, que es la de color negro. Quiero que veas nada más lo bonita que está esta playera, baby. No le pide nada a ninguna otra. Me encantó el oso en este detalle como color neón, para que tú lo veas ahí. Lo bonito, lo bonito que se ve esta fantabuloso lame. Y esta es negra. Esta ya la estrené con unas licras grises, que me encantó. Me encantó ese styling y me encantó cómo se ve. ¿Cómo ves? Te voy a dejar, como te dije, el código y el enlace directo para que puedas ir y buscar esos productos. Si es que a ti también te enamoraron y pues te los puedas comprar en tu talla, baby. Ahorita tienen muchísimas promociones gracias al Buen Fin o al Black Friday que tenemos ahorita. Esas promociones y bueno, están de alto impacto, dime si no. Vamos a pasar con este siguiente que, bueno, no sé si dejártelo al último, pero bueno, ya salió. Ni modo, vámonos con este. Que es un trajecito de estos que andan súper en tendencia. Que son de chalequito. Mira, quiero que veas nada más qué bonito está el chalequito. Es en estos tonos khakis. Lo había en negro, lo había creo que en blanco, pero a mí me gustó este porque es como el que está muy de moda. Y me encantó, baby, porque este para el día, si vas a salir, si tienes un compromiso. Ya saliste del apuro. Te puedes poner una blusita de manga larga. Te pones ese y se ve bastante bonito. Con jeans también lo puedes combinar. Se ve muy lindo. Y el pantalón, que también me quedó un poquito grande. Pero bueno, baby, no importa, no importa. Porque este es como palazzo. Y estira un poquitín, cosa que me encantó. Pero quiero que veas el detalle de la pierna, que es una pierna ancha, pero recta. Aquí lo vas a estar viendo. Obviamente te voy a presentar el contenido donde ya me estoy probando la ropa para que veas cómo se ve de bonita. Y mira nada más. Dime si no está como muy de alto impacto. El color me encantó, el detalle del botón, la pretina. Este tiene, sí tiene pretina. Pensé que tenía bolsas, pero no. Y es de cierrecito, muy bonito. La tela está muy rica. Y es de esa tela que sí se arruga, pero como que resiste bien. Entonces, ¿cómo ves? Este fue la tercera pieza. No, la cuarta, porque ya te presenté este. Recuerda que esta blusa también es de Shein. Y vámonos con el siguiente, que es otro pantalón. Yo en esta ocasión me estuve pidiendo ropa que como pensé, baby, yo quería tener ropa que pudiera utilizar para mi día a día. Tú sabes que yo soy maestra, entonces ir más arregladita al trabajo, verme bonita. Pero también si me salía un compromiso, bueno, pues ya tengo el bonito traquecito que puedo estar utilizando y que se va a ver precioso y maravilloso. Y también quise elegir estos pantalones que son iguales a los negros en color gris, que es un color gris bastante bonito, bastante formal. Me encanta este cómo se ve en combinación con blanco, en combinación con negro, incluso con un café profundo se puede ver bonito. O con un color, un morado, un verde, se puede ver maravilloso. Incluso con esta blusa que traigo se puede llegar a ver muy bien. Y pues, ¿qué te platico? Es el mismo pantalón, mismo botón. Estos me encantaron que sí tienen bolsa. Estos eran los que tenían bolsa de muy buen tamaño para llevar ahí tus llaves, tus chunches. Y lo que te contaba, en este va a ser un poquito más visible, como tienen esta especie de fruncido o de pretina que hace que en la parte de abajo te embone mejor. Y tiene también espacio para cinturón, lo cual me encanta porque yo utilizo muchas blusas, camisas, fajadas, incluso polos. Me gusta como que se destaque la cintura y se ve bastante, bastante bonito. Entonces también estuve adquiriendo estos pantalones con nuestros amigos de Shein, que baby, me encanta. Me encanta verdaderamente y ya moría por un carrito de Shein y se me cumplió mi deseo, Antonio y Antonia. Pero espérate a que veas el último de los productos. Ya saben, la clásica bolsita de Shein. Donde mira nada más esto. Dime si no están que te los comes, es la cosa más bonita. Son unos politos que son un poco cortos, lo único que me hubiera gustado es que fueran ligeramente más largos. Pero son talla a la cintura y este es en color, pues yo no quiero ver blanco, pero de repente lo veo como huesito, como medio nude, como que depende el tono que le da la luz. Pero son dos politos, uno café y este en color como cremita, que me encanta porque son turtle mix. Y ahorita que hace frío, baby, esto te lo pones con una playera básica de manga larga abajo o simplemente así, un collar dorado, como lo traigo el día de hoy. Y créeme que le vas a sacar bastante provecho, se va a ver muy bonito. De hecho, estoy pensando hacer el estilismo con los pantalones para mostrarte todo junto. Y la verdad, me encantaron porque son así como si fueran tejidos. La textura está super cozy, como muy calientita, muy bien hechecitos. Mira, no tiene ningún detalle en las costuras, me encanta, estira muy bien. Toda la ropa en la parte de arriba yo la pido en L porque pues soy un poquito más ancha de la parte de arriba. Y cuando son de la parte de abajo me gustan M o me gusta una talla 7 a 9 como referencia. Y de arriba sí tiendo a comprarme la talla grande porque pues es lo que me favorece mejor. Pero aquí tienes estas últimas dos prendas y pues baby, ¿cómo ves? ¿Cómo ves mi haul de Shein con tantas cosas tan bonitas que estuve adquiriendo en esta ocasión? Estoy contenta, estoy contenta la verdad de chava de mujer. Porque pues hay muchas promociones, muchos cupones que tú también puedes utilizar. Puedes entrar a la aplicación, descargarla, buscar todas las cosas que te gustan. Como te dije, si algo de lo que yo te presenté el día de hoy te llama la atención, pues obviamente que te voy a dejar aquí en la cajita de descripción todos los detalles para que tú también vayas. Y este buen fin o este Black Friday o esta promoción de las fiestas de sembrinas, pues baby aproveches y te hagas un surtidito de un carrito de Shein para que tengas ropa nueva que estrenar. Ya te presenté esta primera blusa que la verdad a mí se me hace una fantasía, se me hace súper bonita, súper cómoda, súper padre. Y me encantó cómo la estilicé, mira, porque la hicimos todavía más glam con accesorio dorado. Estos aretes son de Shein, por cierto, este collar no es de Shein, pero muchas de mis cosas sí lo son. El pantalón sí es de Shein y los tacones no, no son de Shein. Pero bueno, ahí tienes este haul, mis amores, espero que les haya gustado. Un videíto quickie, un videíto rápido que quería hacer para todos ustedes con mucho gusto, con mucho cariño. Ya procurando y esperando que pronto vuelva a tener estos videos en formato largo y en formato un poquito más extendido que tantos nos gustan. Pero eso depende de ustedes, así que por favor no se los olvide dejar su like. Comentan en la parte de abajo qué te gustó, qué te gustaría comprarte, qué te acabas de comprar en Shein, qué otras cosas te llaman la atención. Y pues nada, mis amores, esto sería todo por el videíto del día de hoy. Así que si llegaste hasta este punto, no se te olvide darle like, suscribirte, dejar ese comentario, apoyarme con la interacción, seguirme en mis otras redes sociales como Joe Gómez Beauty. Y pues me despido de todos ustedes, como siempre recordándoles que ustedes y yo tenemos una cita con el expirio. Becho, abacho y abapacho, and see you en el próximo. Bye.